Hola, ¿cómo están? Soy Iden Cinas, participante de La Voz Argentina y quiero mandar un gran, gran saludo para el Diario Libertador y para toda la gente que está viendo esto. Realmente todo lo que está pasando es algo increíble, pero lo más lindo es que puedo llevar a Corrientes, a mi provincia, a La Voz Argentina y poder representarlo allá. Para mí es un honor muy grande. Muchas gracias a toda la gente que me está mandando muchos mensajes y buenos deseos, realmente muy agradecido. Y bueno, una buena noticia, pasamos a la próxima instancia dentro de La Voz Argentina. Ya pasamos las batallas, tuve la oportunidad de cantar con una maravillosa chica, Selena Díaz. Es una genia y una gran artista y un placer poder haber participado con ella en esta instancia. Así que bueno, les mando un beso gigante a todos. Estén atentos, que se vienen los knockouts donde voy a seguir participando y atentos a todos los chicos que van a seguir participando dentro de La Voz Argentina, que hay más correntinos. Así que bueno, apoyarlos a todos. Muchísimas gracias y mando un beso grandote para toda la gente. ¡Nos vemos! ¡Gracias!